Vamos a empezar, porque esto ya está lleno. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos los que habéis venido a esta charla. Esta charla pretende ser, ¿verdad, Luru?, un poco una recopilación de todas las buenas prácticas y patrones de diseño que seguimos día a día, tanto Luis como yo, a la hora de desarrollar en ASP.NET Core. Como todo desarrollador, durante la vida de la plataforma, que ya tiene unos cuantos años, nos hemos encontrado con problemas de diseño, de decisiones que no han sido las más acertadas al principio. Hemos ido reconduciendo un poco la manera de atajar determinados problemas y queremos compartirlo con todos vosotros. Eso es. Como decía Carlos, básicamente es la experiencia del día a día lo que venimos a contar, con que os llevéis algo que no conozcáis. Nosotros nos vamos contentos. Si de lo que contamos nada os suena, mucho mejor. Y si os contamos y os suena, pues también mejor. Porque, oye, para nosotros será que estamos alineados con gente también en cómo hacemos las cosas, que pensamos que es la mejor manera. Sobre todo porque cuando desarrollamos en equipos grandes, es importante, no iba a llamarlo tener una arquitectura, pero sí tener una serie de bases o guías por las que guiarnos para que cuando alguien entra al proyecto o pasamos a otro proyecto dentro de la propia empresa, nos suene familiar. Que las cosas que veamos ya las hemos tocado, nos suenan, si no nos cuesta mucho ponernos al día con este tipo de proyectos. Vale. Bueno, lo primero de todo es dar las gracias a todos los sponsors que han colaborado para que este evento sea posible. Aquí los tenemos a todos. Muchas gracias por echar una manito con el evento. Y bueno, lo primero de todo es quiénes somos. No, somos los de atrás, ¿eh? Sí. No sé, por si acaso. Para los que no nos conozcáis, bueno, yo soy Carlos Landeras, trabajo en Plain Concepts, soy Microsoft MVP en Visual Studio y Development Technologies. Y yo soy Luis Ruiz Pavón, Carlos me cambió el título, soy chamán. Es chamán, es verdad. Me gusta hacer magia y esas cosas, ¿vale? Y igual somos MVPs en la categoría donde todo el mundo entra, ¿vale? Todos los MVPs tienen categorías. Donde no saben dónde meter a la gente. Donde la gente se siente cómodo, los de SQL Server ahí, SQL Server a tope, los de SharePoint, pues nosotros somos... El saco de... El saco roto, donde caen todos los malos. Bueno, entonces esta es la agenda que vamos a ver un poco. Vamos a intentar enseñaros diferentes maneras para que vuestro proyecto de ASP-NET sea un poquito más eficaz a la hora de gestionar toda su estructura, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es la separación de responsabilidades. Uno de los puntos flojos que yo le veo a todos los tutoriales que hay en internet de ASP-NET Core e incluso por parte de Microsoft es que el scaffolding del proyecto, el registro de servicios en el inyector de dependencias, la configuración del middleware en el pipeline, siempre lo hacen de una misma manera. Y vamos a enseñaros y a demostraros el por qué no es la mejor de las maneras, aunque venga directamente de los ejemplos de Microsoft, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con la parte de testing y lo desarrollaremos. Luego al URU le encanta el nombre de bare metal API, ¿vale? Que vendría a ser como el metal básico de un API, ¿vale? No utilizar más cosas de las que necesitamos. ¿Por qué? Porque Microsoft después de full framework se dio cuenta de que ese framework se estaba convirtiendo en un monstruo gigantesco, que cuando levantábamos en un IS una web ocupaba 300 megas haciendo un Hello World y dos de las ventajas que tenemos con NetCore es micropaquetización y alto performance, ¿vale? Entonces, en la parte de bare metal API vamos a explicaros por qué tenemos que aprender a saber qué dependencias tenemos que meter en nuestro proyecto y si son necesarias o no lo son, ¿vale? Gestión eficiente de proyectos y paquetes nugget, ¿vale? Es una cosa que ¿cuántos de aquí no habéis sufrido? Yo, vamos, yo el primero. Que levante la mano el que haya sufrido un nugget gel, un infierno de paquetes. Cuando das al manage, solution for packages, stay, 25 dates, los combos esos que nadie sabe cómo funcionan, toco aquí y de repente hago en un grid, pues un lío, ¿no? Entonces hay una manera que, sobre todo mirando repos de micro, que es, como dijo Scott, ¿no? Que son open source, puedes mirar, puedes aprender cómo lo hacen ellos y llevarte esas buenas prácticas a tu terreno. Una de ellas será la que veamos de paquetes nugget. Más cosas importantes tiene que ver también con la gestión eficiente de dependencias, ¿vale? Luego entraremos un poquito más en detalle, básicamente, cómo cuidar nuestro contenedor y cómo no hacer que volucionar un poco el startup de aplicaciones. La gestión eficiente del pipeline, ¿vale? Como ya sabéis, .NET Core tiene dos partes de configuración. Una es el inyector de dependencias out of the box, que nos da la plataforma. Que también hablaremos de por qué es necesario o no utilizar otro gestor de dependencias, como puede ser otro inyector, como puede ser Autofag o NINJEC. Y por qué deberíamos plantearlo, meterlo siempre, porque puede ser que no lo necesitemos. De hecho, nosotros en el 90% de proyectos no necesitamos nada más que el propio e-service colección de ASP.NET Core. Y en la parte de gestión eficiente del pipeline, no nos referimos tanto a cómo configurar el pipeline con middleware, ¿vale? Porque eso ya lo hemos hablado en otras charlas, sino a cómo dejar una configuración elegante, ¿vale? Porque vemos que nos llegan proyectos donde todos felices porque nos han quitado el web config en ASP.NET Core, pero vemos archivos de configuración así. Entonces, al final estamos en las mismas que antes, ¿vale? Sí, validación de modelos, lo mismo. De errores, esa es tuya. Perdón, gestión eficiente de errores, ¿vale? Donde debemos gestionar los errores de maneras eficientes. Vamos a ver sobre todo los errores que nos solemos encontrar y cómo hay una manera buena. Vamos a enseñar, que es como digo, nuestra forma. Pero creemos que es una manera buena de cómo gestionar esos errores en un punto y más o menos... Que no se ha encontrado un API que te da un error y te devuelve un string, que luego vas a otro método y te devuelve un entero, un status code, ¿vale? Lo que se va a enseñar aquí es una manera de crear errores uniformes a lo largo de toda la aplicación, ¿vale? Ya sea a través de validación de model state en filtros o porque ha dado un error, un middleware en la cadena de ASP.NET Core y que el desarrollador siempre sepa qué error le va a salir, qué formato tiene, ¿vale? Algo muy importante porque dar errores que son viscosos o que cambian de forma a los desarrolladores es una mala práctica. Y por último terminaremos viendo algunas cosillas de tareas en segundo plano que van muy ligado, os lo contará Carlos, a la parte de separación de responsabilidades. Vamos a ver luego ahí... Vamos a ver cómo van entrando encajando estas piezas y le vamos a dar un poco el porqué a cada una de las cosas que vamos a enseñar. Como sabéis, en ASP.NET Core 2.0 el equipo de Microsoft introduce los e-hosted service, ¿vale? Que pretende ser una abstracción en la cual nosotros vamos a implementar y nos permite ejecutar tareas en segundo plano, ¿vale? Si no necesitamos cosas demasiado avanzadas como scheduling o almacenamiento en base de datos, es más que suficiente para poder tener en ejecución tareas en background dentro de nuestra aplicación. Y vamos a ver un ejemplo de cómo podemos añadir estas tareas en nuestro host para que se ejecuten o no. Por ejemplo, si estamos en un escenario de test, no nos interesa tener una tarea en background que está manejando o ejecutando cosas porque estamos en un test, ¿vale? Y no hay más slides. Nosotros venimos... Estas son todas las slides, ¿vale? El resto que vais a ver es todo código fuente. Bueno... O digamos las slides. Decirme si veis bien... ¿Se ve bien la fuente? ¿Vale? Vienen ahí los del fondo, el zoom, ¿lo veis bien? Bueno, pues... Y si no, pues haber llegado antes. Vamos a hacer esto así, un colapse... Vale. Vamos a meter aquí un zoom. Vale. Primero, principio de separación de responsabilidad, separation o concert, como suene. Básicamente, esto es una cosa que no es nueva. Es algo ya que teníamos en Web API 2, cuando apareció Winnie Katana, que era la posibilidad de sacar un API de un host que no era un servidor web. Ya podíamos hospedar una consola. Tampoco era nuevo en Katana, porque si trabajabais con aquella... No quiero nombrarlo por si aparece aquel monstruo que se llama WLCF, ya se podían hacer hosting de consola. Pues un poco con Web API y con Katana hacíamos lo mismo. Entonces, cuando empezamos a desarrollar proyectos, ya teníamos en mente eso. O sea, que la API y el host no tienen por qué ser una cosa junta. Y vamos a explicar para que entendáis un por qué. ¿Por qué separar el proyecto de API por un sitio y los hosts por otro? Básicamente, por poner un ejemplo, normalmente en nuestra API tenemos autorización. Por ejemplo, ¿no, Carlos? Tenemos autorización. Que vamos a decir, básicamente, en este controlador me vas a llamar y necesito que tengas este rol o tengas esta claim o algo que valga. El cómo se obtiene esa información, cómo se autentica el cliente, es algo que yo no voy a poner esa restricción. Porque probablemente en un host que tengamos en producción podemos utilizar un Azure AD, podemos utilizar un servidor OpenID con el tipo Identity Server, que será el que nos provea de esa identidad. Pero yo me encargo de autorizar. ¿Por qué? Porque hay otros hosts, que en este caso luego enseñaremos la parte de test. Cuando hacemos test end-to-end, vamos a tener otro tipo de host, que es el propio servidor de test. Entonces, yo en ese servidor de test no quiero llevarme la autenticación. Porque si me llevo esa dependencia, mis tests end-to-end van a ser muchísimo más complejos. ¿Por qué? Porque voy a necesitar de esa infraestructura y alguien me podrá decir, bueno, pero es que con Identity Server te puedes montar un servidor en memoria. Sí, pero hay que montarle, hay que configurarle y es una dependencia más. Entonces, con los tests funcionales en Core, podemos levantar un servidor súper ligero y dotar a la API de esta autorización sin tener que tener un gestor de identidad. Eso es una cosa importante. Otra podría ser que no quiera hospedar la aplicación en un servidor web y quiera hospedarla en una aplicación de consola. Entonces, vamos a separar lo que debería llevar la API de lo que debería decidir el host. ¿Se te ocurre otro ejemplo así? Que me ha apagado. Me ha apagado. Ya. Por ejemplo, aparte de la parte de la autenticación, imaginaros cores, ¿vale? Para activar en nuestro servidor cross-site request cuando trabajamos en distintos puertos, no debería de ser algo que configuremos en el API, ¿vale? El API sabe de rutas, de controladores, de exponer metadatos para OpenAPI o para Swagger. Entonces, activar o desactivar cores no debería ser algo que el API deba hacer, sino el servidor, el host, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que queramos reutilizar ese API en distintos entornos y en un API tenga cores, en otro no. Pero si lo metemos todo dentro del configure services, ¿vale? O del configure, estamos metiéndolo en una caja negra. ¿Qué ocurre cuando metemos todo, si puedes bajar el urbo, cuando metemos todo en los dos métodos de inicio que nos ofrece ASP.NET Core? Es una caja negra. A la hora de querer levantar un servidor de test cuando estamos haciendo test funcionales, vamos a acabar haciendo guarradas, como hacer métodos virtuales, donde registramos cosas condicionales, vamos a sobreescribir con un override de los test para que no se lancen, por ejemplo, tareas en segundo grano, o en grano, no, grado, para meter, por ejemplo, el tema de los servicios en background. Entonces, ahora vamos a explicar detalles un poquito eso. Sí, o sea, básicamente lo que solemos hacer es crear un proyecto de API, ¿vale? Donde vamos a tener solamente tipo infraestructura, controladores. Nosotros lo que hacemos es meter una clase de configuración, ¿vale? Que os sonará mucho al configure de WebAPI. Para que os hagáis la idea, el proyecto de API es una librería net estándar, ¿vale? No es ni siquiera un ejecutable, es una librería net estándar. Eso es. Entonces, ¿qué? Mi API, básicamente, ¿qué necesita? Necesita en PC Core, luego entraremos en BarMetal APIs, un formateador JSON, el API Explorer, porque voy a querer que mi servicio, mi host, si quiero utilizar Swagger, que sería otro ejemplo, yo en mi API no quiero Swagger, pero el host, si quieres poner Swagger al cliente, pueda, ¿vale? Aprovecharse de eso. Añedir validación, ¿vale? Para que las validaciones vengan bien los modelos. Y retorno los servicios para que el host, a partir de mí, haga lo que quiera, ¿vale? Luego tenemos otro configure, que si veis son los de la startup, que lo que hacemos es, le pasamos el app builder, que le pasa el configure, y luego veis aquí que tenemos una func y un configure host, ¿vale? Esto es porque sabéis que si en MVC Core metemos este middleware, es un middleware terminal. Es decir, a partir de aquí lo que haya no se ejecuta. Entonces, si yo meto eso sin dejar la opción a mi host de que él registre sus servicios, lo que va a pasar es que MVC cortará la petición y si debajo metemos, por ejemplo, un Swagger ahí, no vamos a poder ir nunca a Swagger, ¿vale? No nos va a dejar acceder ahí. Eso es. Como ya sabéis, los middleware, el diseño de middleware en Netcore, están los middleware, los request delegate, que siempre hacen su tarea, modifican las headers, compruebo la autenticación y llaman al siguiente en la cadena de middleware, ¿vale? Pero use MVC es un middleware terminal porque va a manifestar y va a escribir una respuesta al canal de salida, ¿vale? Entonces, quiere decir, todo lo que registremos después de use MVC no va a funcionar. Con lo cual, lo que ha explicado el Uru es que al pasarle una función de configuración, vamos a poder configurar todas las partes del host primero y que luego se configuren todas las partes del API, que va a ser la que finalmente va a añadir MVC. Eso es. De hecho, si veis aquí, este es el host, ¿vale? En el host lo que hacemos básicamente es añadir una dependencia, ¿vale? Al proyecto de API y lo que hacemos es llamo al configure, configure services. Esto configura los servicios del API y luego yo añado mis servicios, ¿vale? Que son infraestructura, pues luego veremos qué son. Pues un servicio de speaker, un notification cube. Aquí, como veis, ya el host va a exponer Swagger porque en un servidor web nos interesa para el cliente. Y en la parte de configure, lo que hacemos es llamar a este configure donde le pasamos el app. Esto nos devuelve el host y en el host le decimos pues que el host utilice Swagger y Swagger UI, ¿vale? Es decir, estamos metiendo infraestructura a nivel de host, no del API, ¿vale? El API no... El API expone metadatos de Swagger porque tiene la responsabilidad de hacerlo, pero quien está levantando OpenAPI para que podamos usar Swagger e inspeccionar las acciones es el propio host. Porque a lo mejor cuando lo levantemos en los test no queremos Swagger. No queremos ese impacto de tener que registrar con API Explorer todos los métodos y que se levante Swagger Buckel, ¿vale? Con lo cual, la separación muy clara lo que dice el Uru, la llamada al configure, que es del API. Luego, como decía Carlos, esto sería el proyecto de test, es otro host que veis que llama al configure, ¿vale? En este caso, si no tiene que hacer nada, no lo hago porque no quiero introducir nada en el test nuevo. Estoy utilizando ya de base lo que me da la API, con lo cual mi startup es solamente de mi test y ya puedo tener escenarios donde puedo utilizar pues diferentes... Eso es para poder llamar al API, ¿vale? Por eso que se os queda la idea de... ¿Enseña el host Ficture? Sí. Si os fijáis, por ejemplo, en el host Ficture, veis que registramos, que lo veremos luego, tenemos una cola de notificaciones, ¿vale? Para llamar a un webhook. En los tests le decimos que utilizamos la no notification queue, ¿vale? Porque no queremos que se notifiquen nada en los tests, no queremos que esa parte de la aplicación funcione. Y es tan sencillo como que el host que estamos haciendo lo va a registrar. Nos olvidamos de hacer mocks en toda la parte de registro de servicios, los típicos mocks que hacíamos con MockU o con Rhinomock. De cierta manera, si somos capaces de cambiar los registros que son más de infraestructura a nivel del host, no tenemos por qué moquear esos servicios luego, ¿vale? Lo cual es muy útil y nos quita mucha... Nos quita lo farragoso dentro de los tests funcionales. Bueno, continuamos con lo que decíamos de Barmeta. Lo habéis visto aquí que estamos utilizando un ADM-VC Core, ¿vale? Tenéis un ADM-VC Core y un ADM-VC. Entonces, si ya se ha puesto empeño Microsoft en paquetizar la arquitectura y nos dan una solución de pago por uso, ¿vale? Pay Per Use. Utiliza lo que te dé la gana. No hagamos una mala práctica como nos pasaba con antiguas aplicaciones MVC5 y Web API 2 que ya le dábamos de System Web toda la mierda que nos habían metido durante años. Perdón por la palabra, encima se está grabando, pero era eso, básicamente. Era así. Entonces, si tenemos ahora la opción de poder empezar con menos, vamos a empezar con mínimos. Porque, bueno, ahora os enseñaré a Carlos una cosa importante de esto es esos métodos, ¿vale? Una buena práctica, un consejo que os daríamos es siempre que vayáis a hacer un ADD, si el código fuente está en Internet, ir a ver qué se hace ADD, ¿vale? Porque ese ADD hace mucho a magia. Exacto. ¿Vale? Esa semántica de ADM-VC Core o ADM-VC o ADM-SWagger, al final lo que está haciendo es meter muchos servicios en el contenedor de dependencias. Lo vamos a ver de hecho. Lo va a enseñar Carlos. Entonces, como es código abierto, miradlo, miradlo y mirad lo que implica añadir ese ADD, porque eso os dará pistas de qué necesitáis o qué no. ¿Vale? Para poner un ejemplo, esto, si veis aquí, es el GitHub de Microsoft, de MVC, ¿vale? Consejo. Si vais a utilizar un API, ¿vale? Y es un API que sencillamente tiene que gestionar respuestas HTTP, ¿vale? Y va a ser un API RES. Y utilizáis, por ejemplo, los tutoriales que hay en mil sitios en Internet siempre usan ADM-VC, ¿vale? Os voy a explicar por qué es una mala práctica utilizar el ADM-VC que todo el mundo utiliza en un API, ¿vale? Y lo vais a ver en el propio código de Microsoft. Yo no me invento nada. Vamos a darle un poco de zoom. ¿Vale? Si veis, lo primero que hace el ADM-VC, vuelvo a ver, para que veáis el método aquí, lo primero que hace es añadirnos MVC-Core, que es lo que estamos utilizando nosotros, nos añade la utilización, nos añade todos los framework parts para la parte de descubrimiento del API, nos añade formatter mappings, nos añade las vistas, nos añade el motor de Razor, ¿qué Razor? Si no tenemos vistas en un API. Nos añade Razor Pages, nos añade el Add Cache Tag Helper, que es esta etiqueta que se llama Cache, que nos permite dentro de la Razor Views meter, por ejemplo, un datetime.now con una caché, para que cada vez que se sirva esta vista, el cliente no esté calculando el datetime hasta que caduque ese tag, ¿vale? Nos añade los data notations, que nosotros, por ejemplo, en la parte de la validación os vamos a enseñar una manera de validar sin data notations, sino con un API Fluent. Nos añade los JSON formatters, nos añade cores, que de nuevas a lo mejor no tenemos ni cores en la aplicación. Todo esto se traduce en un contenedor de dependencias cargadito de cosas en memoria que no necesitamos para absolutamente nada, porque no tenemos ni Razor, ni vamos a usar las data notations, ni vamos a utilizar los Tag Helpers, ni nada por el estilo, ¿vale? Con lo cual, ya que el equipo de Netcore se ha empeñado en hacer un framework que es micropaquetizado y de alto performance nunca utilicéis en un API HazMVC, ¿vale? Siempre iros a la parte de HazMVC Core. Como veréis aquí, HazMVC Core nos añade nada y menos, que es la parte del Part Manager y nos añade el Routing de MVC para ser capaz de descubrir controladores, acciones y hacer todo el widening de MVC para poder responder en el pipeline de una petición del servidor de Kestrel o de IS en MVC. Y ya. No tenemos uniformateadores de JSON, los tenemos que añadir si los queremos. No tenemos cores, no tenemos absolutamente nada, pero eso es lo que queremos, ¿vale? Queremos ir de menos a más. Eso es. Es un blacklist del que hacemos en nuestros paquetes. No queremos nada. Cuando necesitemos lo añadimos. Porque si no, lo que vamos a caer es en un problema de performance y de tener registrados una serie de servicios que no necesitamos en absoluto. Es lo típico que abres el debugger del Service Collection y ves que hay 200 servicios. Eso es. Y a lo mejor incluso más de la mitad o tres cuartas partes de los servicios no los vas a utilizar nunca en la vida. Entonces... Vale, entonces, Bayer Metalapi significa eso. Cuando hagáis una aplicación en Netcore, que os aseguro para los que todavía no habéis podido hacer cosas en Netcore y estéis con full framework, os aseguro que el performance es brutal, ¿vale? Ya lo ha contado Scott Hunter en la keynote. Los millones de requests que es capaz de servir por segundo. Pero el trabajo de Microsoft que están todo el día haciendo cambios en el código para evitar allocations y ser full performance lo tenemos que seguir nosotros. ¿Vale? No podemos decir esto como va a cojonudo pues registramos todo aquí y va muy bien ya de por sí. No, el trabajo continúa en nuestros proyectos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar de la gestión de dependencias que esto os va a encantar. Esto es caramelo, como dice el monaguillo, ¿no? Esto es caramelo, ¿vale? Por favor, levantadme la mano solo por saber si es algo que conocéis o no. Los que conozcáis, Director y Build Props. Bueno, hay dos o tres o cuatro. Muy bien. Genial. ¿Vale? Desde la versión de MS Build 15, Microsoft, que les aplaudo desde aquí porque esto hacía falta hace mucho tiempo, ha añadido Director y Build Props. ¿Vale? Si os recordáis, antaño lo hacía Nugget, lo hacía otra serie de paquetes. Se podía extender el csprog, ¿vale? Importando un archivo csprog externo que declaraba variables, metía condiciones. Director y Build Props lo que es, es un fichero ambiental, ¿vale? A los proyectos. Si nos vamos, por ejemplo, perdonad, si nos vamos a un momento al sistema de archivos, ¿vale? Este es nuestro proyecto, ¿vale? Si veis, yo aquí tengo el Director y Build Props y tengo src y src tiene un montón de proyectos. Y aquí tengo el Director y Build Props y tengo test y tiene un montón de proyectos. ¿Qué es lo que hace esto? Cada proyecto csprog, cuando se va a compilar con MS-Bit, lo que hace es mirar hacia arriba donde tiene un Director y Build Props, ¿vale? O sea, puede haber distintos niveles, pero él siempre mira el inmediatamente superior. Y ese Director y Build Props lo que nos va a permitir es declarar cosas que afectan a todos los proyectos, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Este Director y Build Props, que lo tenemos vacío, nosotros importamos un proyecto que se llama Build Dependencies. Y fijaros aquí lo que tenemos. Tenemos el fin del Nugget Hell, ¿vale? Nosotros tenemos definidas, como si un package JSON de NPM se tratase, todas las versiones de todos los paquetes que utilizamos a lo largo de todos nuestros proyectos, ¿vale? Nos gusta separarlos en SDK versions, ¿vale? Si hacemos target contra NetCore o contra NetStandard, ¿a qué versión queremos? De tal manera que de un plumazo podemos cambiar todas las dependencias. Package versions, ¿vale? ¿Qué versión de ASP.NET Core o lo utilizamos? La de Newtonsoft, Fluent Validation, Swashbuckle. La parte de test, qué paquetes estamos utilizando de XUnit, de los test runners de Visual Studio, cuál es el SDK de testing que utilizamos, ¿vale? Y luego la parte de los CLIs. Como ya sabéis, .NET tiene los CLIs, por ejemplo, el de Entity Framework Core, el de .NET Watch, ¿vale? Entonces, lo podemos meter todo aquí. ¿Y qué hacemos con esto? Lo que hacemos es, por ejemplo, si nos vamos aquí al API, lo único que tenemos que hacer es coger ese nombre de la variable que hemos declarado y meterlo en la versión como si fuese un variable de CSPro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues os voy a enseñar un ejemplito. Si me voy aquí a dependencies de Nugget y vemos que ¿veis bien? Le doy un poquito de zoom. Vemos que Microsoft ASP.NET Coreol es la 207 y si me voy al host aquí vemos que Microsoft ASP.NET Coreol es la 207, ¿vale? Y si yo me voy, quito el zoom porque si es que no veo nada. Si yo me voy a dependencies props y le digo que de 207 vamos a subir todos los paquetes a 208, ¿tienes Wi-Fi? Sí, ¿no? Sí. Vais a ver que ya se pone todo en amarillo asustando pero mirad, ASP.NET 208 ¿vale? En el host y ASP.NET 208 en el API. ¿Vale? Le hemos pegado un plumazo, un cambio a todos los paquetes. Que levante la mano el que no le ha echado la regañen a su compañero por meter en el 16º proyecto que hacía falta Newtonsoft, Jason, la 10 cuando el proyecto usa la 8 en otros 20 sitios. ¿Vale? Es muy típico. Además, te evita también errores tipo de esto de compilación que te va a decir o errores Eso es. Que tienes un do-grade version que tal porque la librería que me seleccionas tiene la 4.5 mientras que este utiliza la tal en no sé qué al final es un foco de errores. Hay cosas más chulas ¿vale? Imaginaros que yo quiero aquí tengo mi versión de Newtonsoft que es la 10.001 justo debajo donde yo ya he importado el proyecto y quedan las variables declaradas voy a instalar un paquete a todos los proyectos ¿vale? Lo podemos hacer aquí solo tenemos que poner por ejemplo hacemos un item group por ejemplo porque solo voy a meter uno le voy a meter un package reference ¿vale? Voy a decir un include vamos a meter aquí Newtonsoft.json y en la versión no la voy a dejar codear porque la tengo definida y vais a ver que en cuanto haga esto Newtonsoft.json10.1 se va a meter en todos los proyectos de la solución por estar aquí ¿vale? Mirar por ejemplo el API que no lo tiene ¿vale? o el background services no el background services si lo tiene porque tiene que deserializar este tampoco ni el application ni el API lo tienen en cuanto guarde aquí veis que acaba de aparecer Newtonsoft.json.json.json.json.json.json y aquí acaba de aparecer Newtonsoft.json.json.json.json ¿vale? con lo cual si tenemos una necesidad de meter algún paquete lo podemos hacer en un solo sitio además utilizando variables y cuando configuremos la variable de este sitio va a afectar a este otro sitio ¿vale? cosas interesantes que podemos meter aquí si alguno de vosotros ha intentado, por ejemplo trabajar con las últimas versiones de Cesar, los proyectos de consola los entry points de ASP.NET tienen un async task main si os acordáis, el main void ars de un punto de entrada de una consola como este de aquí perdón, este de aquí ya puede ser asíncrono podemos poner async task main, pero claro, tenemos que activar una serie en cada proyecto tenemos que activar una serie de funcionalidades en la configuración, por ejemplo en el API si nos venimos aquí a build y nos venimos a advanced aquí vemos que versión del compilador estamos utilizando, si queremos aprovecharnos de la versión 7.3 del compilador tenemos que hacerlo en cada paquete lo que acabo de hacer, botón derecho, propiedades build, advanced, cambiar a 7.3, solo tenemos que cancelarlo, venirnos a build props y aquí le decimos en un property group por ejemplo que la version es la 7.3 y si me voy a cualquiera yo que sé, a este mismo al background services y me voy a properties me voy a build me voy a advanced aquí tenemos que todas las librerías de la solución ya están haciendo target a la última versión de Cesar lo cual es algo que tenemos que hacer de manera manual y si tenemos 56 proyectos en la solución nos quiero decir ¿vale? así que hasta aquí la parte del dependency props por favor utilizarlo no tengáis nugget gel nunca más no hace falta podéis centralizar toda la declaración de vuestras dependencias en un fichero y realmente lo estamos utilizando nosotros y es la auténtica salud porque lo subimos cuando queremos en un solo sitio y todos nuestros proyectos se benefician de ello ¿vale? eso es bueno, seguimos tenemos poco tiempo otra cosa importante otra cosa importante que no sé si habéis visto la charla de Scott es algo que va a venir de serie ya una de las cosas que no nos gusta cuando arrancas un proyecto que tiene una API Res ¿vale? es el splash screen que da ¿no? ese 404 que es realmente feo vamos a ver si arranca ahora ha cambiado Carlos aquí paquetes si cuando arrancas una API y ves eso en blanco no found y dices que feo es pues si alguien viene ¿no? y arranca nuestro cliente ¿vale? es una chorrada pero esto da mucha mejor sensación que un 404 porque hay veces que no sabes si es que no está funcionando el routing si la aplicación no funciona o como no dispares tú un error no sabemos que narices está pasando son chorradas tanto no porque en 2.1 es algo que han metido con lo cual será porque se ha dado feedback de ello ¿no? esto es una chorrada realmente es una chorrada lo que se hace lo que solemos hacer es en el Use MVC metemos una ruta que se llama Swagger y le decimos te vas al controlador que sea ¿vale? que en este caso es .net ¿vale? y le decimos el action es Swagger lo que hacemos lo que hacemos en el controller es esto ¿vale? hasta que nos salga es algo que tiene el tiempo contado porque ya ha contado Scott que lo van a meter eso es pues aquí tenemos un http get con el barra le decimos al app explorer settings que lo ignore porque no lo quiero no quiero que esto salga en mi Swagger JSON y hacemos un return redirect a Swagger y ya está con eso ya por lo menos cuando arranquemos la API si funciona funciona porque Swagger sale si no tendremos otro tipo de error parece una tontuna pero cuando entra alguien al proyecto y le sale la descripción de Swagger directamente de un vistazo ve lo que tiene el app eso es tiene que estar yéndose a los controladores a sufrir ahí eso es bueno entonces en cuanto a gestión de dependencias lo que decíamos utilizar Atenvis y Core en la medida de lo posible cuando sea un API Res no polucionemos el contenedor de dependencias de Core otra cosa importante también es lo que decía Carlos si por algún motivo necesitáis otro contenedor de dependencias de terceros que sea porque lo que ASP nos da no es suficiente vale porque por ejemplo hay gente que dice ya pero es que yo uso un Ingec Autofaz porque tienen autorregistro de componentes y puedo hacer scanning de assemblies también se puede hacer en Score hay un paquetito que se llama Scrutor hay un nombre así un poco Scrutor Scrutor que claro que lo que hace precisamente es dotarnos de ese scanning de assemblies vale con métodos extensores vale entonces eso sería en cuanto al contenedor de dependencias en cuanto a nuestros startups lo que decíamos de dejar un poco más limpio normalmente fijaros perdón a Luru un segundo que Luru está ahora en el host vale no está en el API hemos dicho que Swagger Open API es algo que ponemos en el host igual que la autenticación vale no la autorización la autorización es del API pero como me autentico si es NTLM o si es a través de un token eso es del host entonces ahora mismo Luru tiene aquí configurado Swagger vale Open API pero en el host eso es entonces una de las cosas también que nos solemos encontrar y que nosotros en la medida de lo posible intentamos mitigar ahora de alguna manera es el tema de encontrarnos startups monstruosos porque si mantenemos unas prácticas de código limpio en cuanto a tamaño en líneas en métodos porque un método que tiene mis líneas o huele pues al final tener también un configure services que tenga mis líneas también puede oler vale porque sobre todo dependiendo de qué métodos estamos usando si estamos utilizando un AdCourse pues tampoco poluciona mucho pero cuando tienes una Swagger Gen donde estás metiendo el setup de descríbeme los parámetros en KML Case aquí estamos metiendo temas de autorización para que nuestro Swagger funcione contra un OpenID y podamos llamar desde Swagger a la API configuración del DbContext configuración de Identity Server configuración de una caché de red configuración configuración al final cuando llegas al startup da hasta miedo ¿sabes? porque qué toco ¿no? entonces son cosas sencillas que hacen precisamente que en cuanto a nivel de aplicación podamos escalar mucho más y además es que es súper sencillo porque basta con crearnos una clase ¿vale? en la parte de Extensions llamarla Service Collection Extensions ¿vale? añadimos nuestra clase Service Collection Extensions la hacemos estática nos creemos un método public perdón esto está muy escrito public static y service service collection joder no sé ni escribir me quitan el teclado y bueno pero tío ¿qué atajos te pones? luego me cuentas cómo has hecho eso madre mía tío madre mía luego te lo cuento luego me lo cuento madre mía madre mía qué barbaridad te juro que no he visto esa pantalla qué atajos de teclado que se pone en la entera macho qué grande sabía yo que eras tan promiscuo a los vale tenemos este Adobe API lo que hacemos ahora básicamente es por ejemplo cogernos este metodito ¿vale? y no lo movemos ¿vale? tenemos el el Services que es lo que recibimos aquí nos dirá pues que nos falta algo de Swagger ¿vale? aquí podemos hacer un return del Services o podríamos utilizar los 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 para devolver ¿vale? le estamos dando ya semántica porque como sabéis a pesar de que se conoce como Swagger ya no es Swagger ya es OpenAPI ¿vale? entonces OpenAPI entonces yo ya me voy a mi configure Services y sigo utilizando el Fluent hay una cosa importante hay una cosa importante que acabo de hacer mal el Namespace y es por favor siempre que vayáis a crear un método de extensión que sea del Namespace con el que vais a trabajar el porqué es sencillo porque si me hubiese venido aquí ese método no aparece y yo quiero que aparezca en cuanto tecleo ¿vale? eso es muy común eso es y hay veces que dependiendo de la herramienta se ve o no y cuesta más o menos con lo cual si hacemos método de extensión sobre el Namespace que hacemos ¿vale? ¿por qué se hace esto? porque ese Namespace ya viene importado en la template de ASP.NET Core ¿vale? porque y Service Collection y otras clases viven allí entonces normalmente todos los desarrolladores por convención metemos nuestros métodos extensores de Configure y Configure Services en ese Namespace para que cuando el usuario haga un punto le aparezca ¿vale? si no te tienes que importar en el Namespace si es una librería de terceros no tienes por qué saber dónde está ese método extensor ¿vale? entonces es para ayudar al desarrollador a poder registrar los servicios mejor bueno siguiendo con la misma práctica también me quitaría esta parte de aquí ¿vale? me la llevaría igual a otro método ¿vale? haría lo que tuviese que hacer haríamos aquí un return ¿vale? del services incluso muchas veces también vais a ver bueno voy a agregar estos espacios de nombres este por aquí y este por aquí ¿vale? este Speaker Service está en ports ¿vale? ya estaría ¿no? vale perfecto y entonces aquí lo que me hago es decirle pues lo mismo add custom services ¿vale? y se queda mucho más limpio importante va a quedar algo como la patena importante ¿por qué hacemos también esto? porque hay métodos como el add authorization y add en VisiCore por ejemplo que no devuelven un e-service collection sino que devuelven algo que ellos quieren en este caso es un e-service collection es add authentication add authentication creo que es ¿vale? es un authentication builder entonces si yo hago aquí un punto e intento hacer un add course no es add course ¿qué tengo que hacer? un punto services ¿vale? para poder hacer flu en API y poder seguir con el chaining entonces al final es punto services punto services entonces prefiero sacarme esa autenticación a algo configurarla y que devuelva el services ¿vale? entonces yo sigo un patrón siempre de builder ¿vale? que es al final como deberíamos hacerlo al final quedaba bastante más elegante ¿vale? como se va a ir el tiempo que lo va a enseñar Carlos ahora ¿vale? el que haga el tema del pipeline y hace ese el use if también como veréis queda bastante más semántico lo que ha puesto el urbo aquí que el troncho que teníamos que cuando entra alguien a lo mejor no ha utilizado el framework de swagger nunca y le pega así como ¿no? pues aquí pone que es open API y quien quiera dentro del proyecto va a verlo ¿vale? una parte por ejemplo que también intentamos evitar es todos los ifelses de configuración ¿vale? esto es algo que podemos evitar de manera muy sencillita si os fijáis aquí dice si el lector nos desarrollo regístrame un developer añádeme a la aplicación la página de excepción de desarrollador ¿vale? si nos añadimos aquí un nuevo fichero esta vez el archivo que estamos el objeto que estamos extendiendo es el application builder que ya sabéis que es el que está en la parte de en la parte del configure hacemos un application builder extensions ¿vale? volvemos a poner el namespace de Microsoft dependency injection para que lo encuentren rápidamente hacemos una clase estática y por ejemplo le vamos a decir que application de tecladito muy pequeño y le vamos a decir por ejemplo un use if es decir úsalo si esta condición se cumple ¿vale? entonces aquí vamos a extender de y application builder que le vamos a llamar app vamos a pasarle una condición booleana que es la que queremos que se cumpla y luego le vamos a pasar una func de y application builder y application builder que le vamos a llamar action o setup o el nombre que más rabia nos dé la verdad que ser una func y llamarlo action es un poco ¿vale? entonces solo tenemos que hacer algo así como return conditions y la condición se cumple ¿vale? el action que me están pasando que es una func le pasamos app y si no no hagas nada ¿vale? ¿qué se queja esto? static ah sí, perdón static ¿vale? tenemos un método extensor ¿qué hacemos ahora? nos vamos aquí donde nos está polucionando un poquito la configuración el espera que este es el collection extensions en el startup ahí está ¿vale? esto de aquí nos lo calzamos ¿vale? y directamente nos vamos a la pifluent y le decimos aquí use if en punto is development ¿vale? y si es desarrollo aquí lo llamamos app builder para que no colisione por ejemplo con el nombre de app de arriba a ver espera me falta la landa app builder y aquí decimos app builder use exception developer exception page ¿vale? y como veréis hemos quitado ifelses que nos pueden surgir unos cuantos ¿vale? cuando queramos registrar configuración cuando queramos ver en qué environment nos movemos para registrar una serie de cosas pues joder sencillamente con extension methods y una serie de mecanismos que tenemos en punto net podemos hacer el use if o el use ifelse si estoy en desarrollo regístrame esto si no regístrame lo otro ¿vale? sería extender ese método que he hecho para que tenga un ifaction y un else action y lo que hacemos es invocar una fungo o la otra dependiendo ¿vale? como veréis métela ahí un tab como veréis queda bastante mejor que la gente tenga que ver todo el flujo de ifelses que tenemos en la configuración y que se va a registrar ¿vale? si sobre todo por eso por lo que hablamos porque a medida que el proyecto crece se empieza a descontrolar un poco y al final son condicionales que nos hacen un poco inteligible la parte de startups como decía Carlos solemos tirar mucho de estos métodos esto mismo que ha hecho sobre Application Builder lo podemos hacer también sobre el Configure Services es decir imaginaros que tenemos utilizar el Memory Cache o el Distribute bueno un Distribute Cache en memoria o con Redis ¿vale? entonces pasándonos en una variable de configuración pues podemos decirle un add ifelse ¿vale? si estoy en desarrollo a la lambda le dices añádeme el Distribute Memory Cache ¿vale? que por ejemplo se puede utilizar perfectamente en test o si quieres si estoy me he cambiado la variable pues me utilizas esta cache distribuida ¿vale? y con lo cual lo conseguimos es eso conseguimos un flujo homeogéneo utilizando este Patron Builder y manteniendo un poco eso es la coherencia ¿vale? igual esto lo solemos hacer sobre el Configure Service sobre el Service Collection sobre el Application Builder sobre el E-Configuration también podemos hacer lo mismo sobre el E-Configuration o sobre el Logging Factory ¿vale? igual para jugar con condicionales de añadir loggers o no dependiendo de lo que queramos ¿no? sobre todo que la persona que entra al proyecto o que entra en el código pueda ver de un vistazo rápido que está registrado ¿vale? que no encontrarnos como decía algunas startups así que los hemos visto que te pierdes porque añaden certificados ahí comprueban si el entorno de desarrollo de producción añaden ahí o sea es infernal ¿vale? al final es la configuración de nuestra aplicación antes teníamos un infierno llamado WebConfig ahora tenemos el Startup CS que tenemos que intentar dejarlo un poquito ordenado para que sea un poco más mantenible eso es pues nada siguiente que tenemos gestión de errores ¿no? vale importante es una cosa que bueno no vamos a cancelar ¿no? guardo todo una cosa súper importante es homogeneidad ¿vale? lo que decía Carlos o sea que el app sea homogénea en cuanto a recibir a devolver errores ¿vale? que el cliente no tenga que hacer switch para saber que me devuelves si es una validación me modelo un 400 me devuelves esto si no es un error me devuelves esto al final soy polimórfico en cuanto a mensajes ¿vale? entonces para hacer esto en ASP and Score ¿cómo lo podemos hacer? bueno pues concepto de middleware ¿vale? podemos crearnos un middleware ¿vale? este middleware que vais a ver aquí que no tiene ni más ni menos que todo lo que tienen todos los midware el records delegate un error factor y que ahora os contaremos que hace un logger ¿vale? esta es otra buena práctica es utilizar siempre una clase de este tipo una clase dummy para que cuando utilicéis loggers en las aplicaciones la category que es ese logger sea siempre el mismo ¿vale? no empecéis ah pues ahora como estoy en error handler pongo aquí error handler como ahora estoy en el controller pongo el controller no porque luego la gente que se dedica a mirar logs de IT pues se acordará de vuestras madres en primera instancia ¿vale? y os pitarán los oídos y esas cosas que no nos gustan entonces utilizar esta manera siempre una clase dummy y con esto ya tenemos la category de la aplicación para cualquier con lo cual cuando haya que buscar logs de nuestra aplicación esa es la categoría que manda ¿vale? esto lo que hace básicamente que veáis es súper tonto llamo al siguiente dentro de un try catch ¿vale? y según la excepción que venga pues bueno en este caso utilizo el telemetry client de AppingSite para trackear la excepción a todos los logger que me hayan metido en ASP.NET Core os voy a mandar la excepción y lo que hago es utilizar algo que me permita crear ese error genérico para todos ¿vale? aquí iríamos en función si tenemos excepciones personalizadas tipo pues eso que no encontramos un elemento pues podemos levantar nuestra propia not found exception una domain exception lo que queráis y en base a esas excepciones generamos los mensajes de error una domain exception pues podría ser básicamente un 400 una bad request un no sé lo que queráis ¿vale? pero ahí ya es jugar no hemos metido más excepciones para no complicar y esto básicamente lo que hacemos es tenemos una factoría que se encarga de generar los mensajes de error que ahora os vamos a enseñar que en la parte de API aquí en infraestructura hay una clase que es HTTP error ¿vale? común para todo que tiene un código un status ¿vale? un código por si tenemos que devolver un código para algún tipo de ayuda o lo que sea el mensaje colección de mensajes que mandamos al usuario el developer message porque es importante que en desarrollo cuando estamos invocando la API nos venga esa traza para no tener que ir a mirar logs o pantallas en el core o los errores de validación ¿vale? este mensaje es homogéneo entonces aquí lo que hacemos es pues eso crear el error y cuando creamos incluso pues podemos hacer cosas como esta ¿no? si estoy en desarrollo pues te pongo el developer message si estoy en producción no te voy a enseñar el start trade de mi código ¿vale? entonces cuando ejecutamos esta aplicación hemos metido un controlador muy tonto que falla ¿vale? vamos a hacer que arranque swagger como veíamos antes pues ahora nos arrancará swagger de manera chula entonces si llamo a este controlador de fail y ejecuto vais a ver que va a levantar una excepción ¿vale? esta excepción ejecutará ese middleware no perdón esto ha fallado por lo siguiente porque en la parte de startups hemos metido si el developer exception page quítalo ¿vale? este sería un caso de utilizar podríamos utilizar aquí el use if else podríamos jugar si meter el developer exception page o no ¿vale? o sea dejarle caer que vamos a invocarle ejecutamos ¿vale? esto al final voy a poner un error en el middleware ¿vale? esto va a venir aquí porque en teoría habría llegado primero ahí ¿vale? esto levantará la excepción saltará nuestro cliente genera la excepción y genera este mensaje un status un 500 el código no quiero nada el user message es un internal error ¿vale? y aquí tengo la traza para verla directamente aquí sin tener que irme a los logs que el developer el developer mensaje lo registra en base a si estás en desarrollo o estás en producción eso es entonces si juego con las validaciones del modelo ahora os enseño la validación y ejecuto donde está el ejecute aquí veis que se ejecuta el middleware ejecuta y tengo el mismo mensaje en este caso con un 400 el user message es there are validation errors y en las validaciones van todos los errores de validación del cliente ¿cómo lo hacemos esto? pues básicamente siguiendo manteniendo esa clase HTTP error pero en este caso utilizamos un filtro que está aquí que es el valid model state filter que lo que hacemos es si el modelo es válido tira si no del model state sacamos los errors y con esta clase el HTTP error que tiene este método pues creamos el error ¿por qué? porque podríamos utilizar el método que viene que le podemos pasar el model state y nos genera pero ya estaríamos no homogeneizando los mensajes tendríamos un mensaje de error por un sitio y por otro lado el mensaje que nos provee o que nos ha dado Microsoft para validaciones si no queda muy fino vale entonces con lo que os acaba de contar Luru este filtro vale lo que está viendo es que si el model state no es válido nos saque este error o sea que nos llene el resultado de la request con este error por favor nunca volváis a validar en el 2018 en un controlador if model state is valid vale o nunca volváis a validar parámetros dentro de una acción de un controlador de si el parámetro me viene vacío podemos usar root constraints vale siempre hay mecanismos para dejar los controladores lo más vacíos posibles que es lo que nos interesa porque al final son la mera capa de transmisión de un mensaje a nuestra capa de negocio vale tener un único punto donde atacarle vale que no tengamos que estar mirando controlador por controlador si aquí hay un model state is valid si tengo un try catch extension por aquí por allá al final las excepciones fugas los start trace advance son malas prácticas a la hora de gestión ¿qué ha lanzado Luru? lo que ha lanzado Luru es lo de añadir speaker que lo ha dejado vacío veis aquí que el speaker recibe un nombre de una descripción y yo tengo aquí una de speaker validator vale nos olvidamos de los data notations hay una librería que se llama fluent validation que lo que hacemos nosotros es crearnos una clase que implementa un abstract validator del modelo que queremos validar y podemos con un fluent API hacer validaciones vale podemos decirle que por ejemplo queremos que el nombre tenga una longitud mínima de 2 que la descripción tenga una longitud mínima de 10 o podemos pasarle un func de un booleano y hacer la validación que nosotros queramos y que devuelva a true o false ¿vale? ¿cómo registramos este ¿cómo registramos esto dentro de la configuración? lo único que tenemos que hacer es utilizar el ad fluent validation y decirle que queremos registrar todos los abstract validation que se encuentren en el assembly donde está este tipo ¿vale? y se acabó lo que va a hacer fluent validation es colocarse como un resource filter pronto en el pipeline de filtros de MVC va a validar el model state y ya está ¿vale? él no se va a encargar de parar la request lo que te va a decir el que model state no es válido y va a llegar con errores este filtro que ha registrado Luru el valid model state filter es el que se encarga de parar la request ¿vale? pero con este mecanismo de tener los abstract validator con configuración fluent nos quitamos testear el model state con el filtro en el controlador y además no tener que poner data notations dentro de las clases ¿vale? que a mí por ejemplo me da mucha rabia y luego para terminar lo que os queremos enseñar es la parte que ha metido Microsoft de las tareas en background ¿vale? veis aquí tenemos una de LL que se llama background services ¿vale? y hablando un poquito del pipeline de ejecución de webhost ¿vale? hay una clase webhost que cuando arranca pregunta al contenedor de dependencias hola contenedor de dependencias dame un i enumerable de iService Collection quiero saber si el usuario te ha registrado algún iService Collection dentro del inyector de dependencias si es que sí recupera las colecciones lo que va a hacer es llamarnos a nuestras clases ¿vale? las clases por ejemplo serían de este estilo esto es una una tarea en background que hereda de iHosted Service y donde nos llama el pipeline de webhost builder de webhost es a este start a sync pasándonos un cancellation token ese cancellation token lo que representa es si el usuario ha pedido cancelar el host ¿vale? bajar el host entonces ese cancellation token nos va a entrar como cancelado para que nosotros podamos hacer un gracefully shoutdown de todos los procesos que tengamos en ejecución ¿vale? entonces si os fijáis si yo me vengo aquí a la parte de test funcional test que yo tengo aquí un host este host no me está registrando ningún iHosted Service y además está diciendo que está utilizando el no notification queue que es no quiero notificar nada a la cola ¿vale? entonces si yo cojo los test y los ejecuto ¿vale? si yo ejecutara este test add speaker to the list yo lo corro esto lo único que me está haciendo es configurarme un host con estos servicios el API como os hemos dicho solo configura lo que le atañe la parte de MVC la parte de los metadatos y veis aquí ¿vale? ahora iréis para que me enseñe al Teams veis que este test ha corrido y yo aquí en el Teams no recibo nada ¿vale? porque gracias a la configuración del host de test sencillamente estoy validando la lógica un test funcional de la de speaker que funciona ¿vale? y es que os fijáis y con esto ya pasamos a las preguntas os lo explico muy rápido la capa de aplicación tiene un servicio que se llama speaker service que tiene este notification queue publish y tenemos dos implementaciones de él ¿vale? tenemos el no notification queue que no hace nada que es el de los test el que registramos no publica nada y luego tenemos el notification queue que es el que vamos a utilizar de verdad en producción ¿vale? que lo que usa es una cola y hace en queue y de queue de mensajes en cola y desencola mensajes para que los lea aquí en nuestra tarea en background ¿vale? registramos este servicio como singleton ¿vale? para que solo haya una instancia dentro de la aplicación que siempre es la misma y aquí es donde entra nuestro background services que hemos llamado speaker added teams notification services que quiere decir cuando alguien añada un speaker en nuestro API queremos que lo notifiques en un canal del teams ¿vale? y vemos aquí que lo que va a hacer es inyectarse ese notification queue que en este caso en producción va a ser el notification queue de verdad el que publica mensajes no el de test y lo que va a hacer es mandar a esta URL de office ¿vale? que es un webhook va a mandar el payload del speaker que hemos añadido en el API ¿vale? va a hacer un post y nosotros nos tenemos que encargar de la repetición ¿vale? el webhost solo nos va a llamar al start async nosotros nos tenemos que encargar de la repetición ¿vale? si no eso se sale la tarea muere y adiós al hosted service con lo cual una buena manera es mientras que este cancellation token no se haya cancelado quiere decir que el servicio sigue corriendo ejecútame por ejemplo cada 10 segundos ¿vale? vete ejecutando si este cancellation token ha muerto pasará por el stop async y tirar abajo la tarea ¿vale? entonces si yo arranco aquí esto ahora si vemos el registro y con esto terminamos ¿no? si vemos el registro del host de verdad ¿vale? no el de los test que está aquí en program vemos que yo le estoy registrando un hosted service como un speaker added teams collection notification service ¿vale? cuando el speaker service haga la de speaker y le pase al notification queue un mensaje de publica lo que va a pasar es que vamos a tener inyectado justamente el servicio que necesitamos ¿vale? entonces si yo me vengo aquí y le digo añádeme un speaker y aquí por ejemplo añadimos a ¿quién podemos añadir? a Ranan Ranan is sitting at the end of the room Ranan Weber did I graduate well written yeah BabylonJS core member team ¿ok? y si lo añado y lo ejecuto ¿vale? está dándome aquí un 201 creado y si nos venimos aquí ¿vale? aquí lo tenemos en el teams como tenemos registrado ese hosted service a través del host que antes no lo hemos hecho y tenemos registrado un notification queue que será auténtico ¿se ha visto el teams? que no sé si se ha visto ¿sí? sí, sí, sí pues hemos visto que ha llegado un mensaje al teams que pone nuevo speaker añadido Ranan Weber BabylonJS core team ¿vale? por eso la importancia de que las cosas no estén dentro de la caja del API porque si metemos todo dentro no vamos a poder sacarlo luego si estamos haciendo test funcionales o si estamos haciendo otro tipo de configuraciones en nuestro proyecto ¿vale? todo lo que esté dentro de algo cerrado estamos acabados un minuto para preguntas querían hacer una por aquí ¿no? ¿dónde está nuestro azafato? ven azafato vamos con el petón ¿sí? con el tema del directory punto build ¿puedes gestionar todo el multitasking en varios proyectos? ¿o solo creas variables dentro del directory punto build y después dentro de cada cspro ya te gestiona todos los nuggets si necesitas uno u otro según la versión que quieras soportar? esto es un poco como el gtgnor ¿vale? o sea tienes como te he comentado un cspro siempre mira hacia arriba y cuando digo hacia arriba digo hasta c dos puntos barra ¿vale? si lo me hace en la documentación si tú estás en la carpeta un proyecto va a ir subiendo niveles hasta que encuentre su directory build props ¿vale? si dentro de si sube dos niveles y encuentra un directory build props todo lo que tenga registrado ahí le va a afectar pero creo ¿vale? porque eso en la documentación no viene bien claro y no he tenido ocasión de probarlo que puede seguir subiendo y puede mergear los resultados metiendo tú una condición que sale documentada en Microsoft para poder hacer un merge de ellos siendo el más cercano al cspro el que sobreescribe los valores ¿vale? de todos modos el target de por ejemplo si tú al final tienes dos sitios a los que hacer target ¿no? o sea netstandard y netcore normalmente todo tu proyecto hace target a lo mismo entonces si lo declaras en el archivo donde lo hemos declarado y todos tus proyectos donde pone target framework le metes esa variable los vas a poder cambiar de un plumazo los dos no sé si es esa la pregunta señores quien tenga más preguntas si queréis para terminar en hora y respetar a los demás speakers si tenéis cualquier duda venís ahora nos la preguntéis a Carlos a mí sin ningún problema o si nos pilláis por donde queráis nos podéis comentar lo que queráis libremente espero que os haya gustado muchas gracias gracias aplausos aplausos chau